Muchos pacientes me han consultado si es que hay una edad máxima para poder realizar este tratamiento. La verdad es que no hay edad máxima, o sea, todos los pacientes son candidatos posibles para implantes dentales. Es más, mientras más avanzada la edad, mejor puede ser su calidad de vida. Pueden volver a mejorar la parte estética, la parte funcional, poder alimentarse nuevamente de forma normal. Obviamente todo esto va sujeto a una evaluación global del paciente. Analizamos todos los antecedentes de enfermedades que pueda tener y podemos así planificar una correcta instalación de sus implantes. Con respecto a los jóvenes pasa exactamente lo mismo. Un joven también es candidato a implantes dentales siempre y cuando haya terminado su desarrollo y crecimiento de sus maxilar y de sus huesos. Es decir, sobre los 18 o 22 años, cualquier persona que haya perdido una pieza dental o múltiples piezas dentales, sea por accidentes, por caries, por traumas, puede optar al tratamiento mediante implantes dentales y puede rehabilitarse, devolver su sonrisa, devolver la funcionalidad y vivir una vida absolutamente normal. ¡Gracias! ¡Gracias!